Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el trabajo de hoy voy a reciclar esta cubeta de metal y le voy a dar un aspecto precioso, ya veréis. Como veis es una cubeta de metal y lo que tiene es una capa de pintura en color azul claro y nada más. Así que vamos a decorarla y vamos a ponerla súper bonita. Lo primero que voy a hacer es pintarla con pintura a la tiza en color encaje, que es un color blanco roto, y lo voy a pintar con una esponjita para crear un poquito de textura. Si la cubeta que tú vas a utilizar no tiene ninguna pintura puesta, sería conveniente que utilices alguna imprimación para metal. Si tu cubeta tiene una capa de pintura previa, también puedes pintarla con pintura acrílica, en vez de pintura a la tiza como estoy utilizando yo. Lo que pasa es que a mí me encanta la pintura a la tiza porque tiene agarre en cualquier superficie y no necesitas ninguna imprimación previa. Voy a pintar toda la cubeta por la parte exterior y después la voy a dejar secar. Para este trabajo voy a utilizar una lámina de papel de arroz. Esta lámina la voy a recortar con un pincel de agua, voy a humedecer el contorno y por ahí voy a ir rompiendo la lámina. Esto es muy fácil, igual que con la servilleta. Humedecemos el trazo y por ahí vamos rompiendo el papel. Vamos a eliminar la parte blanca que es la que no nos va a servir. Como siempre, os dejo el enlace a este y a todos los materiales que voy a utilizar en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Ya se ha secado la pintura, tenemos el papel de arroz recortado y vamos a utilizar pegamento para decoupage, para pegar el papel de arroz en la cubeta de metal. Con un pincel voy a aplicar primero el pegamento de decoupage sobre la superficie de metal. Voy a cubrir una superficie aproximada a lo que me va a ocupar el papel de arroz. Vamos a calcular más o menos. Colocamos el papel de arroz encima de la superficie donde había puesto el pegamento y ahora ya con el pincel cargado de pegamento voy ubicando el papel. Lo voy bajando suavemente para evitar que se formen burbujas de aire por debajo. ¿Veis? Lo voy bajando y de esta forma lo voy dejando completamente pegado por arriba y por abajo. Si aplanáramos el papel todo de una vez, no fuéramos pegándolo con el pegamento y el pincel así de esta manera, se nos quedarían burbujas de aire debajo, así que tenemos que ir bajándolo de a poquito. También tenéis que hacer un poquito de hincapié si vuestra cubeta tiene alguna hendidura. Ahí tenéis que hacer un poquito más de presión y poner un poquito más de pegamento. Pegamos completamente el papel de arroz y lo dejamos secar. Si os queda alguna parte sobrante de papel de arroz, lo eliminamos al final, cuando ya esté seco. Ya se ha secado el decoupage, como veis, y ha quedado un poco de papel de arroz sobrante en la parte de abajo. Así que con una lima de uñas voy a dar suavemente por el borde para desprender todo el papel sobrante. Es muy importante hacer esto cuando el decoupage está seco, porque si lo hacemos cuando el decoupage está fresco, se nos puede mover o romper el papel por donde no deseamos que se rompa. Con pintura acrílica en color beige claro y un esténcil que he sujetado con cinta de pintor o cinta de carrocero, vamos a continuar con la decoración de nuestra cubeta. Con una pequeña esponja, a toquecitos, voy a ir decorando. Sobre el esténcil aplico muy poquita pintura para que no queden churretes ni pegotes. Ese es el truco, muy poquita pintura y vamos dando toquecitos. Una vez hayamos pintado todo el lateral, vamos a cambiar el esténcil al otro lado de la cubeta. Y hacemos lo mismo, lo sujetamos y volvemos a aplicar pintura de la misma forma. Ya se ha secado la pintura, como veis, la que he aplicado con el esténcil. Fijaros qué bonita ha quedado. Y ahora vamos a aplicar unas sombras con pintura vintage de color marrón. Para aplicar las sombras sí que es mucho más cómodo hacerlo con un pincel con el corte en forma de ángulo. En vez de un pincel con corte recto, un pincel de estos que tienen forma de ángulo, cortados en forma de ángulo. Vamos a mojar el pincel en agua y la puntita del pincel la mojamos en pintura. De esta forma vamos a crear un degradado para ir creando sombras en toda la parte de arriba y los laterales de la etiqueta que hemos pegado de papel de arroz. Como veis, con el marrón se va creando una sombra muy bonita, difuminada y le da un aspecto vintage súper chulo. Con la pintura que me ha sobrado pulverizo un poco de agua, la pongo bastante aguada y voy a hacer unas salpicaduras sobre toda la cubeta, también por encima del papel de arroz. Voy a marcar cruzando dos pinceles y de esta forma van a hacer pequeñas salpicaduras, como veis en la imagen. Con tinta color sepia y un sello voy a decorar la zona donde había puesto la decoración con el stencil, porque la veo un poco sosa, pero este paso es opcional. Ya te digo, esto lo puedes hacer o no, según tu gusto. Yo la veo muy poco decorada y le voy a poner algún detalle con el sello. Tú puedes utilizar el sello que más te guste, de flores o de estos que tienen escritura caligráfica, partituras, mariposas o no poner nada. Vamos a darle unos toques con este sello. Ahora voy a pintar los detalles laterales, la argolla esta, con pintura acrílica dorada. Con un pincel pequeñito voy a pintar este detalle que creo que le va a dar mucha fuerza al trabajo. Para terminar con nuestro trabajo vamos a aplicar una capa de barniz satinado para proteger el decoupage y la pintura. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!